Doctor Malcolosa, bienvenido al canal 10DKR Televisión en la región Ancash, en el callejón de Guaylas. ¿Cómo están las expectativas de la población? ¿Cómo está su acercamiento a la población, su interactuar con la población cuando usted le lleva las propuestas de su propuesta electoral para ser consejero representando a la provincia de Yungay, doctor Malcolosa? Ante todo, mis saludos a este canal de televisión, y para contestar su pregunta, debo manifestarle que ya estamos haciendo una campaña bastante agresiva por mi candidatura como consejero por la provincia de Yungay, por la agrupación Unión Nacionalista en Caxina, cuyos símbolos son las manos que se están estrechando. Entonces, las manos que simbolizan, digamos, la costa y la sierra, las manos de la solidaridad, las manos del progreso, las manos del desarrollo sostenible del departamento de Ancash, como también de la provincia de Yungay. Justamente el pueblo de Yungay, me refiero a toda la provincia de Yungay, lo están tomando con mucha satisfacción, con mucho agrado, con mucha alegría, de que mi persona se esté presentando, digamos, a estas elecciones, para, digamos, participar en las elecciones del 5 de octubre, en representación de la provincia de Yungay, como consejero a la región de Ancash. Mucha gente habla de que usted es el favorito en esta contienda electoral. ¿Se considera ya ganador, don Malcolosa? Bueno, no digamos que sea así, pero el trabajo lo estamos haciendo desde abajo, que mucha gente, de repente, del principio no creía, digamos, respecto a mi participación. Yo he empezado con uno, con dos, y luego se está multiplicando, y hay mucha gente que me está apoyando. No tanto porque yo me esté presentando, sino como yo, en principio, como una persona de experiencia, que tengo una hoja de vida de una trayectoria muy importante, desde la época que yo vine acá a Yungay, que fue en el año 1981, constituí un comité pro funcionamiento del Instituto Superior Pedagógico, Ignacio Amadeo Ramos Oliveira de Yungay. Y, a consecuencia de las gestiones, se creó el Instituto Superior. En esa ocasión fui presidente de este comité. Y gracias a Dios y a la participación de mucha gente que estuvieron alrededor de mi persona, logramos la creación de este instituto. Y acá en Yungay, mucha gente se han hecho profesionales como docentes, y que están diseminados, esparcidos a nivel nacional, porque ingresaron más de 10.000 profesionales acá en el Instituto Superior Pedagógico. Luego del cual, ya en el año, cuando fui fiscal provincial titular, a partir del año 1990 hasta el año 2001, hice las gestiones por más de 8 años para que se construya el local propio de la Fiscalía. Y gracias, digamos, también a la intervención en ese entonces del alcalde provincial y del subprefecto, hicimos las gestiones y se logró que se construya el local propio de Yungay, de la Fiscalía Provincial Mixta. Y solamente a nivel de Ancash tenemos locales propios, tanto en Chimbote como Huaraz y Yungay. Y el resto de las provincias no cuentan. Ahora, doctor Malcolosa, usted es candidato ahora a consejero por la provincia de Yungay. ¿Cuáles son las propuestas principales de llegar al Consejo Regional, representando a Yungay, valga la redundancia, que pretende ejecutar a través seguramente de gestión del doctor Malcolosa? Sí, efectivamente. Yo estoy sacando unas tarjetitas que los he entregado casi a nivel de toda la población de Yungay. Y hay propuestas muy importantes, entre otros, el asfaltado a la carretera Yungay-Yanganuco, que es una aspiración, un sueño de todos los yungayinos, y a veces, y a mucha gente no cree respecto a este proyecto, pero sí, de llegar a ser consejero, voy a hacer una coordinación con mi candidato a la presidencia de la región Ancash, que es el señor Luis Costas Moya, es un gran empresario, y con él ya hemos conversado, y de llegar a que él sea presidente regional, y mi persona consejero, estaremos haciendo realidad el asfaltado a la carretera Yungay-Yanganuco. ¿Y si el señor Moya no llega a ser presidente? Aún eso, nosotros tenemos la capacidad de gestionar, porque ya inclusive, actualmente, como miembro del comité de vigilancia del presupuesto participativo del año 2013, debe ejecutarse ese proyecto del asfaltado a la carretera Yungay-Yanganuco. Eso también estoy gestionando en la actualidad. ¿Qué otros más, qué otras propuestas más tiene? Otras propuestas serían el asfaltado a la carretera Yungay-Yanganuco, Yanama, Yacma, y si se ejecuta este proyecto, estaremos hablando de que ya se está generando todo un circuito turístico a nivel del callejón de Guaylas y el callejón de Conchucos, conectando con la carretera Carhuaz, Chacas, San Luis, y llegamos a Yacma y retornamos por Yanama, y salimos acá, pasando a Yanganuco, digamos, a Yungay. Pero también esto va a permitir, digamos, que nosotros estemos conectados con la provincia de Mariscal Luzuriada, Piscobamba, Pomabamba y Siguas. Entonces, es todo un proyecto que no solamente va a ser el desarrollo turístico, sino también económico, a favor de la provincia, especialmente de Yungay. Otro proyecto también que es importante tomar en cuenta, y que es el sueño dorado también de la población de Yungay, es la construcción del hospital de Yungay. Sabemos que este hospital actual, que ya tiene más de 40 años, ya está en estado ruinoso, ya se está cayendo a pedazos, entonces ese hospital hay que ser otro hospital, con la participación del gobierno regional, que debe dar un presupuesto de 20 millones, y el gobierno central, con un presupuesto también de 20 millones, y se hace un convenio entre ambas, digamos, o ante órganos del Estado, que viene a ser el gobierno central y el gobierno regional. Y así se estaría ejecutando este proyecto. También otro proyecto que es importante, es el techado del campo ferial. Mire, no sé por qué tantos alcaldes han pasado, y han sido insensibles a los intereses, digamos, del pueblo, especialmente la gente del campo, y también de la ciudad que va a comprar el campo ferial, y ahora tenemos todos los días, prácticamente todos los días, digamos, en el campo ferial se desarrollan actividades de compra. Y están en la intemperie muchas veces. Y están en la intemperie, cuando hace sol, prácticamente la gente está en insolación, cuando llueve se están mojando, es decir, prácticamente esas personas están como si fueran tratadas como personas inhumanas, y no puede ser. Para eso, ejecutaremos el techado del campo ferial, y que no creo que pase un presupuesto de 3 millones. Y también otro proyecto es, estamos considerando la creación de dos facultades, dos facultades de la Universidad de Santiago Antigua de Mayola, para que funcione acá en Yungay. Y esas dos facultades podrían ser la de turismo y de agronomía. Y también vamos, ¿por qué? Porque esas gestiones se van a hacer directamente entre la Universidad de Santiago Antigua de Mayola, indicando con precisión que cuando se iba a crear, por los años 1978, cuando era presidente de la República, el general Francisco Morales Bermúdez, se hizo las gestiones para que la creación de esa universidad, que iba a ser descentralizada. Y como tal, nosotros como yungayinos, también participamos en estas luchas, y tenemos todo el derecho que acá en Yungay funcione, esas dos facultades. Muy bien, doctor Marco Loza, ¿y cómo es el recibimiento de la población a nivel de la provincia, en los diferentes distritos? Bueno, el recibimiento es muy, digamos, muy grato, muy loable, la gente está muy contenta, y creo que hay mucho entusiasmo de la gente porque yo llegué ya en esta oportunidad de ser consejero y poder cumplir con lo que yo estoy ofreciendo en estas propuestas. Y si llegara a ser miembro, o sea, consejero, en representación de la provincia de Yungay, estaré cumpliendo con estas propuestas, yo voy a servir y no servirme del cargo. Entonces yo a la población de Yungay les invoco, les pido que me apoyen con su voto, que yo no voy a defraudarles, marcando las dos manos que representan las manos de la unión entre la costa y la sierra, las manos de la solidaridad, las manos de progreso y desarrollo sostenible de la provincia de Yungay. En una de sus propuestas también menciona, doctor Malcolosa, brevemente, menciona por la no venta del Campo Santo. ¿Qué significa esa propuesta? Bueno, es una propuesta en el sentido que nosotros ya hemos formado una asociación de yungayinos en defensa y desarrollo del Campo Santo. Y si se ejecuta algún proyecto que puede ser por gestión de la municipalidad o por cualquier entidad para el mejoramiento del Campo Santo, si se invierte, digamos, 3 millones, 4 millones o 5 millones, como en este caso ya hay un proyecto de inversión que debe ejecutarle el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en este caso el Plan Copesco, que se está diciendo que van a invertir 5 millones y que después de eso se lo van a dar en administración a la Dirección Regional de Turismo, del cual los yungayinos, con los cuales yo he conversado perfectamente, no solamente los yungayinos que estamos viviendo acá en Yungay, sino los yungayinos de Lima, estamos en total desacuerdo de que después de que se ejecute, digamos, o se cumpla con el mejoramiento del Campo Santo, se tenga que entregar en administración a la Dirección Regional de Turismo. Si algo tiene que invertir el Estado, magnífico, nosotros no estamos en desacuerdo que se invierta. El Estado tiene la obligación, también es un deber, una obligación moral, que invierta, pero no pidiendo que luego del cual se tenga que, digamos, dar en administración a una entidad del Estado. Si tiene que administrarlo, tiene que ser yungay. Puede ser por la Municipalidad Provincial de Yungay o puede ser por alguna entidad, una asociación, pero tiene que ser la gente yungay, porque nosotros no vamos a permitir que sutilmente tenga que administrarlo otra entidad. Ya no queremos que pase lo que está pasando con Yanganuca, lo que lo está administrando el Parque Nacional Huascarán y yungay no recibe un solo centavo de lo que es Yanganuca. Bien, 30 segundos le doy para que se dirija a la población de Yungay, doctor Malcolosa. Muy agradecido. Yo me dirijo a toda la población de Yungay, a la población de la zona urbana y a la población de la zona rural, que en esta oportunidad reflexionen bastante y me apoyen, me apoyen con su voto, marcando las dos manos de la solidaridad, las dos manos de progreso, las dos manos del desarrollo, especialmente el desarrollo de Yungay. Y todo lo que yo estoy ofreciendo estaré cumpliendo a cabalidad. Yo voy a servir como consejero y no servirme de ese cargo. Cero corrupción. Nosotros no estamos de acuerdo con la corrupción. Si algo tenemos que hacer, ojalá que se, como es una de nuestras obligaciones, el de ser fiscalizadores y el, digamos, normal, ¿no?, como fiscalizadores, estaremos pidiendo que lo que se han apropiado a más de 4 mil millones en la gestión del señor César Álvarez, se tenga que hacer una investigación exhaustiva y sancionar a los que realmente se deben sancionar. Solamente pido a la población que me hagan el servicio de apoyarme con su voto en esta ocasión para yo llegar a ser consejero en representación de nuestra provincia de Yungay. Muy agradecido.